Buenos días, viernes 19 de julio, tiempo en información con Meganoticias Veracruz, fuerte operativo por balacera en Centro Comercial de Veracruz, incendio de cuatro viviendas en Lomas de Río Medio 4 no dejó lesionados, se cumplen tres semanas sin aire acondicionado en el hospital infantil, rellena el mega socavón en el fraccionamiento La Herradura, Canaco espera un repunte económico a fin de mes por las fiestas de Santa Ana, está usted bien informado para empezar el día.